Antes de comenzar con el video quiero agradecer a los 3 miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866 Muchas gracias por su apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, gracias El 24 de diciembre de 2020, dos turistas que viajaban por la carretera del país de Malta se detuvieron frenando a toda velocidad porque vieron a un hombre muy extraño parado en la carretera este hombre tenía una nariz muy larga y un rostro que daba miedo y además estaba vestido con un sombrero de Santa Claus subieron al hombre al auto donde ahí se portó muy amable y los convenció de ir a su casa para que comieran ese día ahí cuando estaban comiendo los dos hombres se desmayaron porque el sujeto les había puesto algo en sus bebidas para dormirlos cuando los dos hombres despertaron ellos se encontraban en un calabozo con las manos desatadas le gritaron al tipo y le exigieron una explicación segundos después el individuo revela su verdadera identidad quitándose el maquillaje que traía puesto y resultó que era un brujo el cual les explicó que necesitaba alimentarse de humanos los dos hombres en defensa comenzaron a pegarle al brujo pero en ese momento el brujo se convirtió en un lobo y se los comió vivos la policía llegó a la casa del brujo donde ahí encontraron a los esqueletos de los hombres la policía estuvo buscando al brujo por todo el país pero no lo encontraron ni tampoco lo vieron en el aeropuerto ya que en realidad se transformó en un ave y se fue volando a otro país tengan cuidado con este brujo ya que anda por muchos países del mundo te lo puedes encontrar en casi cualquier lugar no hables con él ya que si empiezas a dialogar con él ya perdiste ya que para ese momento ya te habrá embrujado no solo que tengas cuidado con este sino con todos los brujos del mundo reconocerlos es muy fácil ya que la mayoría tienen una cara muy fea y una nariz grande